¡Ostras! Hoy hablamos sobre hacer activismo en redes y sobre cómo las hordas de acoso no son casuales ni inocentes, sino herramientas para silenciarnos. Nos quieren silenciar. Espérate, yo cuando veo a alguien hablar de esto, hablar de que la quieren silenciar, yo quiero Inés Hernán, tío. Cuando recibí el premio a favor de lo bueno en contra de lo malo, aquí. Muchas las mujeres que sufrimos la violencia digital y que nos quieren apartar, muchas gracias al jurado que ha elegido a una mujer que dice y representa el progresismo, que habla de antirracismo, que habla de feminismo, que habla de anticapitalismo, que habla de anticapacitismo. Y aprovecho precisamente... Perfecto, icono, icono. Bueno, a ver, tenemos un proyecto de premio ídolo a la conciencia social, Alba, Alvanta San Román. Normalmente estas personas identifican el hecho de que estemos aquí, por ejemplo, comentando, criticando y riéndonos de las tonterías que dicen en su Instagram como violencia digital, acoso brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que tener la piel un poquito más dura si te vas a dedicar a hacer activismo en redes. ¿Vale? Creo yo, creo yo. Yo te recomendaría que si tú, a ti, te gusta criticar y te gusta exponer unas ideas sobre cómo debería articularse la realidad social con todas las críticas al patriarca y demás, tienes que estar abierta a que alguien te escuche y critique tus ideas. ¿Vale? Y se ría incluso de tus ideas. Incluso que se atreva a reírse de tus ideas, fíjate, que se atreva a reírse. Pero si son las ideas, si tus ideas representan el bien, la luz y la virtud, pues todavía hay gente que tiene derecho a reírse de ellas, fíjate lo que te digo. Y creo que deberías, pues, aceptar que esto puede suceder. Sin más, a ver. De poner la cara y el cuerpo. Como sabéis, yo hago activismo feminista en mis redes sociales. Amo lo que hago y amo sentir que mi labor puede ser importante. Muy importante, muy importante. Muy, muy, mucho, mucho, muy importante. Fíjate, Albanta San Román. Nadie había hecho nada tan importante desde, bueno, infinito tiempo. O sea, han tenido que pasar siglos para que viniese alguien a hacer algo tan importante como el activismo feminista que tú haces por redes sociales. Es de, yo diría, de las cosas más importantes que hay ahora mismo en el mundo. En la próxima reunión de la Organización de las Naciones Unidas, van a hablar de lo de la guerra en Ucrania, Gaza, el genocidio que hay ahí, y lo importante que es que Albanta San Román haga activismo feminista por redes sociales. Está, diría, entre las tres cosas más importantes del universo ahora mismo. ...informar y abrir puntos de mira que quizá no te habías planteado. Pero no os voy a mentir, no todos de color de rosa y tanto mis compañeros como yo ponemos la cara y el cuerpo en ese activismo feminista. Sí, así. ...por lo tanto nos convertimos en... Yo no entiendo lo de poner el cuerpo. Es algo que, ¿sabes? Mi mente machirula y que no está lo suficientemente ilustrada nunca ha llegado a entender. O sea, poner la cara, evidentemente, yo también estoy poniendo la cara, pero ¿en qué significa que tú estás poniendo el cuerpo? O sea, yo, por ejemplo, estoy aquí criticándote a ti, al Ministerio de Igualdad, estoy criticando las tonterías que... Las tonterías que pueden decir en Canal Red, o el peso de State of Mind, o a ver con qué nos sale hoy Risto Mejide, Ángels Barceló en Láser, este tipo de cosas. Aymar Bretos, ¿cuál es su última ocurrencia? Todas estas cosas. Entonces, yo estoy haciendo activismo, entiendo, ¿no? Bajo esta misma definición. Yo estoy poniendo mi cara, evidentemente, estoy poniendo la cara, pero ¿estoy poniendo el cuerpo también? ¿Yo también estoy poniendo el cuerpo? ¿El cuerpo del delito? ¿Este cuerpo de persona totalmente apolínea y sexy? ¿O el cuerpo solo lo ponen las mujeres? Pregunta. ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Yo como hombre puedo poner el cuerpo a la hora de decir cosas por redes sociales o no? La diana fácil. Cuando te identificas abiertamente como feminista y haces activismo de ello, no solamente recibes respuestas amables por parte de quien no está de acuerdo contigo. Yo es acoso constante. También hay gente que no está de acuerdo. A ver, ¿qué ha puesto? Calla, sistema estructural patriarcal, dice, ja, 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 la comida de cabeza que le han hecho es brutal. Todas las analfabetas feminazis diciendo las mismas gilipolleces. Tira para Palestina que allí te darán buenos derechos. Lo que hunde España es mujeres como estas. Feminista analfabeta funcional promedio y aquí hay uno que ha puesto a fregar. Miratorio. Faltas de respeto. Faltas de, a ver, faltas al respeto son. Faltas al respeto son. Insultos o incluso amenazas de violación, rapto y hasta asesinato. Les digo la verdad. ¿Y ha puesto ahí a Iker Jiménez, bro? A ver. Si es que he visto por ahí lo de la nave del misterio. Reponer. Rapto. También hay amenazas de rapto, bro. Tante. Concienciar, informar y abrir puntos de mira que quizá no te habías planteado. Pero no os voy a mentir, no todo es de color de rosa. Y tanto mis compañeros como yo ponemos la cara y el cuerpo en ese activismo feminista. Por lo tanto, nos convertimos. Feliz día a todos los padres del patriarcado. A ver, tío, yo recibo amenazas, pero nunca me vendo aquí como si literalmente estuviese jugándome la vida, ¿sabes? Por decir mis ideas y decir lo que pienso. O sea, yo entiendo que dentro de la narrativa de esta chica y no de la mía, sí que en la suya hay como una pulsión victimista muy fuerte porque forma parte de su discurso y del mío no. Pero aún así me parecería un poco frívolo. ¿Sabes? Por haber recibido X amenazas que las he recibido y diariamente, venir aquí y venderme como hay de chicos que sepáis que yo, por estar aquí haciendo esto, me juego la vida todos los días, ¿sabes? Muchas veces cuando me levanto por la mañana y veo... No es agradable, evidentemente no es agradable. Es algo que es bastante mierder, pero teniendo en cuenta la polarización social que hay y toda la mierda que hay, soy consciente de que va a haber sí o sí tumbados, ¿vale? Entre las 100.000 personas, 20.000 personas que hay por ahí tumbados que probablemente no se van a molestar en llevarlo más adelante, pero sí te van a escribir para intentar meterte miedo, para intentar intimidarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el discurso de esta es puro establishment, gracias por los bits. No, ya se cree que es lo más rompedor y valiente que ha hecho nunca nadie. Algo muy importante y muy bonito. Jotakini, gracias por la suscripción y DiscoNexus, gracias por regalar 5 suscripciones. Doy tremendos puños por aquí. Es Martyrs 4.0 esto, bro. ...la diana fácil. Cuando te identificas abiertamente como feminista y haces activismo de ello, no solamente recibes respuestas amables por parte de quien no está de acuerdo contigo, recibes acoso constante e intimidatorio. Faltas de respeto, insultos o incluso amenazas de violación... Aquí es donde viene la... ...rapto y hasta así. Ah, no era Iker Jiménez, que yo había visto lo de la nave del Visteri y me había... ¿Qué daño está haciendo la ideología feminazis? Esto no son amenazas de rapto, ¿eh? Su normal del año, mi amiga... Bueno, insultos, ¿vale? Insultos. Lo que yo he visto aquí principalmente son insultos, pocas amenazas, pero bueno. También te digo, insultos. Esta es la orden del día, tristemente. Carlos Kassel, o sea... Es así, es así. Pero también, teniendo en cuenta que cualquier persona puede coger un móvil, ¿vale? Y desde el más absoluto anonimato puede poner cualquier burrada o cualquier insulto o cualquier... Uihtra. Si te dedicas a hablar sobre algo que es polémico, pese a que sea parte del establishment, es algo hacia lo que mucha gente se revela, yo creo que con razón. Entonces, ya te digo, irremediablemente, todos los que nos dedicamos a hablar en redes sociales sobre asuntos que son de alguna manera sensibles y que generan polarización, vamos a recibir cientos de insultos, ¿vale? No solo te pasa a ti, no solo te pasa a ti, a mí también me pasa. Y no me monto películas, no pasa nada. ¡Ay, mierda! Asesinato. Les digo la verdad, yo muchas veces me pregunto cómo esto no puede ser un delito. Quiero decir, si yo mañana estoy en un... Lo es, si alguien te manda una amenaza de muerte, si alguien te dice que te va a secuestrar y todas estas cosas, ve a la... o sea, eso todo lo guardas y se lo mandas a la policía, creo que hay un buzón al respecto y cosas así. Otra cosa es que estas amenazas tengan pocos visos de posibilidad de hacerse reales. Y otra cosa es que tengamos los recursos suficientes como sociedad para investigar y llevar hasta el final cada una de estas amenazas. Pero si alguien recibe un acoso constante y reiterado de la misma persona con este tipo de cosas, por supuesto... Bueno, todas las amenazas son ilegales, ¿vale? Ya para empezar. Pero... tenerlo en cuenta. Un bar y un hombre se me acerca para decirme que no va a descansar hasta verme troceada en una cuneta. Esto es un delito y es una amenaza. Sí, lo es. ¿Por qué no lo es si sucede en Internet? Lo es también, ¿vale? Lo que pasa es que a la hora de gestionar nuestros recursos, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay tantas amenazas y tantos señalamientos en las redes sociales, no tenemos la suficiente capacidad, nuestras fuerzas de seguridad no tienen la suficiente capacidad como para tomarse ese usuario random que te ha puesto esa burrada, como para, literalmente, montar una unidad al respecto y dedicar meses a investigarlo y a encontrar al culpable. Ojo, a mí me han amenazado, tengo que decirlo, y yo he contactado con la policía y a mí me han sacado en usuarios anónimos el perfil de la persona y me han dicho, mira, es esta persona, vive aquí, hace esto y hace esto otro. Bueno, por cierto, una de las personas, ahora ya lo puedo decir porque me parece un imbécil, pero una de las personas que me amenazó un día con apuñalarme era el compañero de piso de Alan Barroso. Desde aquí le mando un ok, ¿vale? Y yo esto lo mandé a la policía, esta persona, la policía, me dijo, mira, hemos investigado este cuenta, este perfil y es este de aquí. Y le escribí y le dije, hermano, sé quién eres. Y entonces se cagó en los pantalones, me pidió perdón, se puso a llorar muy fuerte y finalmente pues no fue más allá porque no soy tampoco un hijo puta, por mucho que tú te comportes como si fueses un puto energúmeno por redes sociales. Pero bueno, Erna Bajas lo vamos a llamar, Erna Bajas. Ese era el compañero de piso de Alan Barroso, fue muy divertido. ¿Por qué no lo es si sucede desde el anonimato? Una pantalla no exenta del delito, un delito en internet debe de ser un delito en la vida real. Ojalá esto se regule pronto porque si la protección al acoso de las mujeres nunca ha sido una prioridad. A ver, ya te digo, no es una cuestión de, es que el acoso de las mujeres no, es una cuestión de que no existen recursos para llevar hasta el final en una investigación con forenses informáticos y hackers y demás que se dedique a rastrear a gente totalmente aleatoria y que a lo mejor de las amenazas esas que ha recibido, a lo mejor se reciben en España 100.000 al día, 150.000, 200.000 al día, que se materializan cero, literalmente cero, se acaban materializando y se acaban llevando a la vida real. El tío que me amenazaba con apuñalarme y demás jamás me iba a apuñalar, jamás me iba a apuñalar. Pero él estaba, ¿sabes? Haciéndose el gracioso, intimidando y demás para intentar generar un efecto sobre mí. Ya está, es eso. Y la mayoría de estos mensajes son eso. Y por eso la policía no tiene 20 unidades, 50, 100, 2.000 unidades para perseguir cada pequeña amenaza o cada gran amenaza que hay por redes sociales. Entonces, ¿en un mundo perfecto eso se investigaría, se llevaría hasta el final y esta persona sería detenida y tal? Sí, pero tenemos que ser realistas y ver que, de alguna manera, gastar una cantidad ingente de recursos en todas las amenazas que se dan en Internet, pues es algo que no es viable. Viadlo, es menos aún en Internet. Pero para mí lo verdaderamente importante y lo que quiero extrapolar de esto es que estos comentarios no son inocentes. Claro, otra cosa sería, ya te digo, como con esta persona me sucedió, que fuese alguien que de forma reiterada te escribe y tal, que de repente apareciese un acosador detectable, ¿vale? Alguien al que pudiese, es decir, la misma persona está obsesionada contigo, te escribe todos los días, hace esto. Entonces, ahí yo sí creo que habría que montar un dispositivo más fuerte, pero simplemente con cualquier amenaza al aire y demás, la policía no da basto. Es así. O sea, y además le he preguntado a un colega que trabaja no precisamente en casos de acoso, en Internet y demás, pero que sí que está en la policía e investigación online. Y me dice que es, claro, es imposible. O sea, si se registrasen y se investigasen todas las amenazas, por ejemplo, que le llegan a Ibai al día, es imposible. Pero, o sea, gracias por la suscripción. O Alex, forman parte de una estrategia de acoso, es un acoso sistemático. Si cada vez que nosotras señalamos el machismo, hablamos de un caso de abusos, o simplemente mencionamos la palabra... Ahí es la parte de que nos intenta vender, que eso solo les pasa a ellos. Esto solo me pasa a mí. Plan, esto solo me pasa a mí por hablar de esto que hablo aquí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tú opinas, tío. Lo que recibimos son hordas de acosadores que atentan contra nuestra salud mental y amenazan la física, el mensaje es claro. La próxima vez, estate calladita. Lo que te hacen entender a base de fuerza es que no te sale rentable. Lo que quieren es que la próxima vez te lo pienses dos veces antes de abrir la boca. Quieren que entiendas que denunciar este tipo de cosas te puede salir muy caro. Al final, como os digo, somos una diana muy fácil. Somos nosotras desde nuestro nombre, nuestra cara y nuestro cuerpo. Por eso, desde aquí, mi admiración y mi gratitud más absoluta a todas mis compañeras. Claramente este acoso lo que busca es que nos callemos. Sí. Y yo no pienso darles el gusto. No, no me lo imaginaría. Y hoy vamos a hablar... Yo no, no pienso callar, de nada. Muy valiente, muy valiente. Ellas atacan a Carla. ¿Quiénes atacan a Carla, Galeote? Muy valiente esta chica, por cierto. González dice, no lo siento, pero no. Ah, con respecto al acto supervaliente, altruista y desinteresado que no tenía nada que ver con el ego ni con llamar la atención y que era absolutamente una causa por las mujeres maltratadas, González lo ha señalado y ha dicho, no, lo siento, pero no. Me imagino el nombre de alguna mujer que quiero y aprecio en la chaqueta de esta muchacha con donetes y alambre, etcétera, de fondo y me da un ictus. Los ídolos no son, pero ni de lejos, el momento para reivindicar algo así. Es que no, ni de coña, no. Esto no es una reivindicación, esto es una frivolidad y una falta de respeto enorme. Instrumentalizar asesinatos machistas para llamar la atención en una alfombra roja es una representación espectacularizada y mediatizada de la violencia. Guy Dibord estaría dando volteretas. No, ¿cómo puede alguien pensar que este acto de Carla Galeote tiene más que ver con ella que con todos los nombres de las mujeres que quiere hacer un homenaje en un fotocall al lado de marcas como Alandra, OK Mobile y Donetes, tío? ¿Quién puede pensar que esto es un ejercicio de oportunismo más allá de que Carla Galeote es un ser de luz y de bondad? A mí, te lo digo, me parece imposible, me parece imposible que esto sea así. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien pueda pensar que Carla Galeote está instrumentalizando a las mujeres asesinadas por sus parejas para echarse flores a ella? No puede ser. Es imposible, yo no creo, hay que ser mala persona para pensar así de mal de Carla Galeote que es puro altruismo. Un dranker, gracias por la suscripción. Gritamos, chicos. Gritamos. Voy a poner, tío, me tengo que poner cosas de las noches de Ortega. Me tengo que poner lo de polla vieja. Tengo ya algunos sonidos que cogí el otro día. A ver qué os parecen. Pero no tengo muchos, la verdad. ¿Dónde los cogí? ¿Aquí? Vale, editor, esto es de... Eso, eh. Ok, mucho... Mucho polla vieja. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero bonito, no es por las que ención! Grito fuertemente con mucha fuerza, grúa. ¡Polla vieja! Ahí está. ¡Mucho polla vieja! ¡Mucho polla... ¡Mucho que mucho! ¡Mucho polla vieja! Ahí está, ahí está. Carla Galeote es un pepito grillo, tío. Carla Galeote es un pepito grillo que está simplemente amando nuestras conciencias, como esta chavala de aquí, que no se va a callar. Que no se va a callar. Que ella sacrifica, ella pone el cuerpo, la cara. Está dispuesta a morir. Está dispuesta a morir por defender lo que defiende. Esto es como en la que... Igual que los que hacen chistes con Pablo Motos. Están dispuestos a poner su vida. Están dispuestos a poner su vida. Y ahí les ves. Ahí les ves. Como Jesús. Exactamente igual. Jesucristo a su lado era una persona un poco más interesada que ellas, ¿eh? No suelo opinar de estas cosas y seguramente me caiga la del manso, pero para mí, tristemente, el meme se hizo real. Joder. De hecho, Jesucristo era un polla vieja también, ¿eh? La madre que me parió, tú. De hecho, Jesucristo. De hecho, Jesucristo. De hecho, Jesucristo. ¡Gracias!